Hermano Puertas, descubrí que mi esposo está chateando con otra mujer. Él me dice que no ha pasado nada, pero eso me duele. No sé qué hacer. Ah, el Señor nos manda a perdonar. El Señor nos manda a perdonar. ¿Qué hace una madre con su hijito cuando se orina, cuando se ensucia? Cuando se orina, vuelve a bañarlo. Lo cambia, se vuelve a ensuciar. ¿Qué tengo que hacer? Sígalo bañando, sígalo limpiando y haga un ayuno de tres días por su marido para que se le salga ese espíritu de gallo, ese espíritu donde no respeta el tesoro que Dios le ha dado. La mujer, la madre de nuestros hijos, es una segunda madre para nosotros. Él no lo ha entendido, pero lo entenderá. Usted debe ayunar por él tres días y tres noches para que el Señor le saque el diablo de adentro y se avergüence de lo que ha hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Crea lo que te digo.